Tienes que, bueno, te decía, hoy aumenta los trenes, hablamos de eso, vamos a estar trabajando en vivo hoy en directo, funciona todo con normalidad, Belgrano Norte, Sur, Mitre, 250%, aumenta a partir de las 12 de la noche, ya se habilitó este aumento y tenés que registrar la SUBE, si no, te va a salir más caro a partir del 1 de abril, falta casi dos meses para eso. Bueno, no hay inconvenientes, el inconveniente va a ser la SUBE, hay que cargarlo, hay que cargarlo, la SUBE, porque te vas a llegar esta sorpresita. Vuelos, vuelos, que todavía está un verano, mucha gente va y viene, seis aeroparques, todo horario, chicos, dale, martes, segundo programa del año ya, con esta camisa que me encanta, ay, carretta, linda, está. Y a las 5 de la mañana con 11 minutitos, y aumenta el bondi, aumenta el tren, todo eso en vivo y en directo lo vivimos directamente desde Constitución con nuestro querido amigo Ezequiel Paez, a quien saludamos. Ese buen día, buena madrugada para vos. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenos días para todos. Qué lindo escucharlos, o verlos, mejor dicho. Ahí lo escuchaba también a Gastin, que es muy bien, de manera impresionante, explicaba el aumento de trenes y colectivos, 250%. Hoy viajar realmente es muy costoso, digo, este golpe al bolsillo, que uno se desayunaba ayer a la tarde, última hora, este aumento que vino. Primero uno decía, va a ser para finales de febrero, principio de marzo, porque el intendente Fernando Gray había hecho una medida cautelar, pero bueno, finalmente, de manera imprevista, se vino el aumento. Viajar cada vez más caro. Una odisea para aquellos que tomen 3 o 4 cosas, el colectivo se va a ir a 270 pesos, a partir de las 0 horas de hoy, 130 pesos el colectivo. ¿Vos sabés qué? Hablé con algunos colectiveros, que estaban aquí en la zona, y ya está, ya se está aplicando el aumento. ¿Por qué digo esto? Porque se acuerdan, Leito, que el 1 de enero había habido un aumento en colectivo, así que había máquinas normalizadoras que todavía no habían hecho, había 18 mil máquinas. Acá no, dice que automáticamente, por satélite, o sea que a partir de las 0 horas de hoy martes, viajar en colectivo ya es cada vez más caro. Así que, un golpe de bolsillo. ¿Le parece si vamos a hablar con la gente a ver qué hacemos? Se triplicó el pasaje ese. Vamos a hablar con la gente. Se triplicó el pasaje. Se triplicó, 250%. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Sí. ¿Sabes viajar más caro? Sí, así me dijeron, así me entiendes. ¿Ya tomó o va a ser el primer momento que tomó? No, está bien, está bien. Estoy esperando. No hace tiempo nada más. No hace tiempo. ¿Cuántas cosas toma para ir a trabajar? Son 3 de ahí y 3 de vuelta. Decíamos nosotros, decíamos, el primero de enero hubo un aumento de un 45%, ahora un 250%, un golpe al bolsillo. Sí, terrible, sí, sí. Mucha gente, yo creo, que va a trabajar para el boleto, lamentablemente. ¿Que va a trabajar para el boleto? Para el boleto, sí. Gracias, ¿eh? No, al contrario. Este señor es de 3 viajes. Es, escucha, 3 viajes. Ahí entra la tarifa social con él, ¿no? Es 2,70 el primero. Supongamos que es el más barato. 2,70 el primero. El segundo es 50%, ¿eh? Sí. El segundo es 50%, o sea, son 135 más. Estamos hablando del 405. Y el tercero, 75% de descuento. El 75% de descuento, estamos hablando, a ver, dividido 4 me da 65 pesos, 66 pesos. Estamos hablando de que gasta 405, 470 pesos de ida y 470 de vuelta. Una luca por día. Hoy viajar más caro, ¿no? Sí. Sí. Son 20, 22 lucas por mes. 20 lucas. Sí. Contando días que labura, ¿no? Una luca por día. Bueno, esto es más barato. Sí, recordemos que, por ejemplo, el mínimo, el mínimo 2,70. Después de 3 a 6 kilómetros, 300 pesos con 78. De 6 a 12 kilómetros, 323,95. De 12 a 27 kilómetros, 347 pesos. Y más de 27 kilómetros, 370 pesos. Estamos hablando de la tarifa del colectivo. Que el mínimo hoy valía 76, o hasta ayer. 23,59 valía 76,92. Cero horas, 270. Viajar en colectivo es más caro, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Sabían del aumento del colectivo, chico? Amigo. Ahí está, no, que le doy la vergüenza. Le doy la vergüenza a hablar. Pero... Muchos deben estar entrando ahora, ¿eh? Que se va a sentir... Cuando apoyen la sub. Sí. Es que muchos se deben estar entrando ahora. ¿Por qué, digo? Esto que yo te decía, Leo. La Secretaría de Transportes lo termina publicando en el Boletivo Oficial. Pero era un aumento que se había dado a conocer, pero que iba a ser para fines de 1º o 1º de marzo. Por esto que te decía, esta medida que había pedido Fernando Gray, el intendente. Pero que, bueno, no dio lugar a la cautelar. Vamos a ver si podemos hablar con... ¿Cómo le va, amigo? Buen día, ¿todo bien? ¿Sabe que aumentó el colectivo? No quiere hablar. Está recaliente el tipo. Ay, sí. No, es que más vale. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? ¿Sabe que aumentó el colectivo? 270 pesos el mínimo. Ahí está, ¿ve? No, no está bien. ¿Cuántas cosas usted toma para ir a trabajar? Tren y subte, y ahora está cerrado el tren, el subte. El mínimo del tren pasó a 130. ¿Ya tomó el tren usted? Subte 125. ¿Y no se dio cuenta que le había cobrado 130 pesos? No, no me dio cuenta. ¿Y con la tarjeta no te das cuenta ese? Eh, porque ni mirá. Claro. 5. Más al aumento se ha dado la primera semana de enero, el 45%. No, no le sabía nada. Bueno. ¿Y qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Sabe cuando se da cuenta? Cuando la sube, en vez de cargarla cada tres días, ahora saca dos días, cada un día. Es la ventaja. Y a veces cargala más. Gracias. Es una ventaja primero viajar en tren y después en subte, ¿no? Porque... Por ahí hay algún pasajero que todavía no se ha sentado. Claro. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Sabía del aumento colectivo? ¿Cómo anda usted? Buen día. Buen día. ¿Sabía que aumentó el colectivo, el tren a partir de ahí? Sí. Ya nos enteramos temprano. ¿Ya tomó el tren usted? Tren y colectivo. Y ahora es el tercer. Tres cosas, ¿toma para ir a trabajar? Un golpe al bolsillo directo. Bastante, sí. Bastante. Eso lo va a hacer. No queda otra. ¿A cuánto carga, por ejemplo, la sube? Y no sé ahora porque como aumentó seguramente voy a tener que estar cargando cada dos días. Cada dos días. ¿Ya tiene registrado usted su sube? Sí. Porque si no, sale más caro. Igual hay hasta el primero de abril para registrarse. Está todo registrado, sí, ya me adelanté. Ya se adelantó. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Sé que te hagan un buen día. Igualmente. Bueno, a ver, vamos a tratar de cruzar. A ver si la gente ya sabía, comentó. Claro, en este caso, por ejemplo, 130 pesos. Esta mujer ese toma, dijo, además del tren, dos colectivos, por ejemplo. Claro. O sea, entre y de vuelta son seis cosas. Digo, un golpe al bolsillo directo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Y usted? ¿Sabía el aumento del colectivo a partir de hoy? No. No estaba. Viste, no sabe la gente. No sabe. El mínimo, 76 con 92 a 270. ¿270? 250% aumenta. Exactamente. Y seguir atacándonos a nuestro bolsillo, al trabajador. Es lo que votó el 56% de las personas también. ¿Cuántas cosas tomo, qué, para ir a trabajar? Tres transportes públicos tengo. Tren y colectivo. Y subte, a veces. Y tiene que contar la parte de la vuelta. Exactamente. Exactamente. O sea, se achica mi sueldo aproximadamente un 35%. Fácil. Muchísimo. ¿Recizca usted, por ejemplo, antes, no sé, digo, para comer al medallero me compraba un alfajor, un saguche, lo recibo? Lo que tengo a favor yo, que bueno, donde trabajo tengo comedor. Ah, bien. Eso más o menos es una ayuda. Pero bueno, es un golpe directo. No, no, tal cual. Eso no te quepa a la menor duda. Eso no te quepa a la menor duda. Bueno, gracias, eh. Muy amable. Buen día. Igualmente. Es durísimo esto ese, eh. Es durísimo para la gente. Sí. Y en este caso, este hombre decía que comen de trabajo. ¿Sabía usted el aumento del colectivo a partir de hoy? Sí, sabía. 270. Sí, sí, sí. ¿Cuántas cosas toma usted para ir a trabajar? Dos colectivos. 400. ¿Lo siente? ¿Está bien? No, relativamente bien. Las provincias creo que también pagan más y, bueno, creo que es equitativo. Para algunos sí, para otros no. También es una realidad que en las provincias no toman cuatro cosas para ir a trabajar, como acá hay gente en zona sur que va, por ejemplo, a Pacheco. Es muy raro que en una provincia tomen cuatro cosas. Uno, otros toman dos. Eso es relativo. Depende del lugar de donde se dirijan, ¿no? Así que para mí, dentro de todo, es... Por el momento lo puedo... Está muy bien. Sí, sí. Muy amable de su parte. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Bueno, nos lo siente. Ese le recordamos a la gente. Le recordamos a la gente que hoy se da impacto al bolsillo. Este aumento del cual se venía hablando ya se termina confirmando en el día de hoy. Bien, lo decías vos, el intendente Gray que había presentado una cautelar que lo había frenado, pero así de sopetón termina llegando este golpe 270 pesos el pasaje mínimo. Recordemos, y lo decíamos hace un ratito, en Rosario, por ejemplo, es una ciudad referencia porque hay otras que cuestan lo mismo. Aumentó ayer, pasó a costar 3.40. Ya la diferencia no es tan grande como se daba hace un tiempo atrás entre el interior y la zona metropolitana de Buenos Aires. Sí es cierto que sigue costando más barato, pero también es cierto que... Pero en Rosario tal vez te tomás uno. No, no, porque es muy grande. Eso de que tomás uno solo es... No digo siempre, pero hay lugares en los que sí, con un colectivo solo te alcanza. Acá estamos viendo casos en los que duran seis viajes. Acá también hay muchos de los cuales con un colectivo solo te alcanza. Pero digo, más allá de eso, en la dinámica de gasto cotidiano, vos no tenés incluido gastar... Si vos gastabas 300 mangos y pasás a gastar una luca, ese gasto de diferencia no lo tenés incluido dentro de la rueda. Indudablemente te termina trastocando todo una variable tan grande en cuanto a un precio y esto a la gente tiene que afectarlo. Y lo más sorprendente de todo, o que no me sorprende tanto a mí, pero que sí la sorprende a la gente, es que va a llegar, que va a pagar como le pasó a esta mujer, no se va a dar cuenta porque te pasa como con el peaje, ¿viste? Ahora con el telepase, ya no te enterás cuando aumenta. ¿Pagaste? ¿Cuándo te llega la cuenta? ¿Saben cuánto me vino, pagué de peaje el mes pasado? 60 lucas, chicos, de venir al canal nada más. Y me parece que voy a empezar a pedir que me vayan a buscar. 60 lucas de peaje nada más, por venir y por volver a mi casa. Así que imaginate a la gente cuando vaya, que tiene la tarjeta cargada ese, y cuando se dé cuenta que el saldo se le terminó, y dice, pero ¿por qué? Porque si viajé hoy nada más, y fue porque el boleto se le triplicó. Y claro, exactamente, se le triplicó el boleto, y es un impacto al bolsillo, sumado a lo que decíamos el domingo, que hubo un mínimo aumento en el subte, 15%, pero ahora sumado al 250%, que tiene tanto en los trenes Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur, el Urquiza. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Sabés que aumentó hoy el transporte? ¿Cómo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Sabés que aumentó el transporte hoy? ¿Cuántas cosas tomó usted para ir a trabajar? Tres colectivos. Tres colectivos, o sea, impacto directo. Un colectivo y un tren. Impacto directo. Sí. Gracias, ¿eh? Muy amable. Aumentó el transporte. ¿Sabés que es buen día? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Sabés que aumentó el transporte? No, gracias. Bueno, ahí está. No quería hablar. La mayoría, te digo, Leo, que no lo sabía. No, no. Yo creo que tiene que ver con esto, más allá de que se venía barajando la posibilidad. Uno pensó que por ahí, digo, con esta cautelar que había presentado Fernando Gray, que por ahí se retrasaba hasta marzo, por lo menos era lo que se suponía, pero que a última hora de la tarde se enteraron que... Claro. Claro, tal cual. ¿Cómo le va? ¿Buen día, todo bien? Bueno, bueno. ¿Buen día, cómo le va? ¿El aumento del transporte? Sí, sí, para febrero, sí. 270 de 76,92, 270 pesos al mínimo. El mínimo, sí. ¿Cuántas cosas tomó usted para ir a trabajar? Tres tomo, hasta Congreso de Tucumán. De Temperley vengo. De Temperley vino. De las 4 de la mañana me levanto para entrar a las 6. ¿Para entrar a las 6? ¿Dos horas de viaje? Dos horas de viaje, exactamente. ¿Y esto es un impacto directo? Sí, con la bolsilla, todo. ¿Mucho? Argentino. Bueno, muy amable. Gracias a usted. Ahí está. Tiene ese. Dos horas de viaje que tiene... Tremendo. Tremendo. ¿Tiene el señor? Sí, tremendo. Chicos, ustedes me dicen. Bueno, en un ratito volvemos por ahí, ¿eh? Seguimos hablando con la gente y demás. Esto es realmente... Más allá de mi bandera va a ser siempre la misma. Yo no entiendo por qué en el interior se paga más que acá. No solamente en esto, por qué la nafta cuesta más carna en el interior, por qué tantas cosas cuestan más carna en el interior que en el conurbano o en la zona metropolitana de Buenos Aires. Pero más allá de esta similitud de precios que va a haber entre el interior de Buenos Aires ahora, digo, que de un día para el otro pases a gastar de 300 mangos, alguien que mete 3, 4 viajes por día, a una lucas, son 700 pesos de diferencia, que no lo tenías contemplado dentro del gasto cotidiano. Y eso indudablemente va a afectar y mucho. Un ratito volvemos. Gracias.